Hoy os traemos nuestra rutina de mañana. Normalmente solemos levantarnos sobre las 8. Y el primero que siempre se levanta es Juanito, con ganas de salir a la calle y desayunar. A mí me cuesta un poco más, siempre soy la última en salir de la cama. Pero siempre acabamos levantándonos juntos. Lo primero que hacemos al levantarnos es ir a la cocina y darle desayunar a Juanito para poder sacarlo a la calle lo antes posible. Como ya sabéis, desde que se quedó ciego solemos darle fruta por la mañana y siempre vamos variando dentro de la lista que tenemos que nos dio el veterinario. Gracias por ver el video. Mientras Juanito y Marta salen en la calle, yo aprovecho para ducharme. Me tengo que duchar sentada porque sabéis que estoy con el tema de la pierna. Así que me ducho rápido y enseguida voy a ver qué me pongo. Lo primero que hago es ponerme el protector de calor para el pelo. Y enseguida me pongo la crema hidratante porque odio estar con la piel seca. Necesito crema hidratante urgentemente. Me la aplico y enseguida me seco el pelo. Y enseguida me pongo la crema hidratante. Gracias por ver el video. Una vez Cris acaba del pelo es mi turno así que una de las cosas imprescindibles y que no puedo salir de casa sin hacer es plancharme el pelo Tengo bastante volumen y además ahora que me he cortado un poquito el pelo todavía tengo más volumen así que no puedo salir a la calle sin plancharme el pelo Como sabéis soy muy presumida así que no puedo estar sin mi maquillaje Si queréis que os haga una rutina de cómo me maquillo de los productos que utilizo dejadlo en los comentarios tanto mi rutina como la de Marta Siempre es la misma rutina no cambiamos lo único que voy cambiando un poco más es ponerme más o menos bronceador y el tono del pintalabios que sabéis que yo no puedo estar sin un buen labial Así que lo que hago es maquillarme e ir directa a la cocina porque tenemos mucha hambre Bueno ya estamos aquí, ya estamos arregladas, ya estamos listas Estamos guapas y bonitas por todo el mundo Y ahora lo que vamos a hacer es que me voy a inventar una receta de crepes Ay que miedo Y luego Marta tendrá que valorarme Uhhh Con nota Bueno tengo que decir que el desayuno va a ser dulce así que creo que lo voy a tener mucho más fácil Si, si, os voy a enseñar lo que voy a hacer Marta bueno solo quería hacer sorpresa pero bueno como estamos hablando de esta rutina pues ya se la enseño y no se luego ver el sabor Que va a ser, que va a ser Van a ser unas crepes con un toque de chocolate Eso me gusta Eso suena bien Os voy a enseñar los ingredientes y empezamos con la receta Vale vamos a empezar con la receta, tengo que decir que las medidas siempre las hago a ojo Vamos a echar primero un huevo Después voy a echar avena molida Luego hago a ojo Luego si veo que la masa está más o menos espesa pues echo más avena o echo más leche Yo hago bastante porque luego nos gusta merendar o incluso para mañanas tan buenas Entonces le echo bastante Bueno para que lo veáis mejor me voy a poner en este ángulo Esto es lo que tiene Luego vamos a echar leche Que no se si con esta habrá bastante Mira la voy a echar toda Luego para dar un toque dulzón iba a poner el esencia de vainilla No tengo así que he hecho un poquito, muy poquito Sirope de ágave Ágave Y toque final sorpresa Voy a echar cacao en polvo puro Entonces como para darle un toque dulce pues por eso he echado el sirope Voy a echar esto y hasta lo voy a echar mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno que este ha sido el resultado de las tortitas Tiene muy buena pinta Tengo que decir que tiene muy buena pinta Yo me las voy a poner con sirope de fresa Que no tengo fresas Yo las voy a probar así para puntuar Y luego voy a pegar con un poquito de nutella ya que son de chocolate Ya que son de chocolate ¿Sabes? Como no te sirve de chocolate Claro, es que como nunca las he hecho así que no las voy a probar y luego me la doy la cantidad Venga, vamos allá A ver, a ver, a ver Sin presiones De textura muy bien De sabor ¿Te gusta? Sabe de chocolate Cuidado con esto entonces Muy bien, cariño Te gustan más estas que las normales Para ir cambiando, ¿sí? Sí Muy bien, cariño ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Gracias! Bueno, ya hemos salido de casa Espero que os haya gustado ver nuestra rutina de fin de semana Normalmente cuando tenemos que grabar o hacer fotos Esto es lo que solemos hacer Luego nos venimos aquí Que es como, bueno, estamos como en un campo como podéis ver Y aprovechamos para grabar TikToks, vídeos, fotos Fotos para Instagram Así que Esperamos que os haya gustado mucho compartir con nosotros la rutina No olvidéis de suscribiros Darle manita arriba si os ha gustado el vídeo Os dejamos por aquí las redes sociales Aquí os dejamos Instagram Os dejamos aquí TikTok Y nos vemos en el siguiente vídeo Os queremos ¡Adiós!